Me llamo Enrique Barón Crespo, soy español, abogado economista, luché contra la dictadura franquista y fui abogado de derechos humanos, diputado constituyente, ministro del Gobierno de España y parlamentario europeo y tuve el privilegio de ser presidente del Parlamento Europeo en el momento de la caída del muro y del nacimiento de la Unión Europea. También he dedicado parte de mi vida al ensayo, a la literatura y a reflexionar sobre el mundo en que vivimos. Gracias. Enrique Barón ha sido abogado de derechos humanos durante la dictadura franquista, diputado y ministro del Gobierno de España, diputado y presidente del Parlamento Europeo y es admirador y amigo de México. Enrique Barón, qué gusto de tenerte en México y sobre todo poder hablar contigo de tu novela El inquisidor del Anáhuac, que tiene que ver con el título de un libro de don Alfonso Reyes. Exactamente, yo lo tomé de un libro de don Alfonso Reyes porque me parece que es muy expresivo de la realidad del Valle de México, de la región más transparente y también de toda Mesoamérica. Y mi experiencia concretamente con el libro, cuando lo he hablado sobre todo con amigos en España y en Europa, es que les llama mucho la atención, no saben lo que es el Anáhuac. Entonces le digo, bueno, es de don Alfonso Reyes. Eso ya merece un respeto. Enrique Barón, el inquisidor del Anáhuac se basa en la vida que yo llamo aventurera de Gavino, un joven que en el hecho de muerte de su madre, él le hace la promesa, siendo hijo natural, que él incursionaría inmediatamente en la religión, en la iglesia y sabía que era la única manera en que podría llegar a tener poder e importancia en una sociedad de la época. Lo que quería de joven era hacer la guerra, ir a los tercios de Flandes, luchar, pero su madre en el hecho de muerte, él es un, ahora decimos hijo natural, él era un bastardo, un alnado, que eso ya le colocaba siempre a uno en segunda fila y en el mundo de la nobleza, pues más. Pero era hijo natural, o bastardo, por un padre aristócrata, por un padre... Sí, y una madre, dama de la corte, bueno, pues también en aquellos tiempos había pasiones, ¿no? Sí. Y es cierto, o sea, él acepta la promesa que ha hecho a su madre y en aquellos tiempos, pues, se decía en el imperio español, se decía iglesia, mar o casa real. Es decir que, o entrabas en la iglesia, para los segundones, o entrabas en la iglesia, o te ibas a las Indias, te venías a América, o casa real era el ejército. Y desde que él está en la iglesia, él se siente restringido, oprimido, por algo que tú mencionaste antes, deseaba la vida en libertad. Él inclusive sentía que cuando veía la mirada o el rostro de una mujer, tenía reacciones de un hombre libre. Pues, si le pasa a los hombres libres, también le pasa a los que llevan sotana. Y estamos viéndolo hoy en día, las consecuencias, es decir que sí. Pero este chico, háblanos de cómo fue su aventura hasta que llega a convertirse en Fraiser Bando de la Vía Franca. El que le conduce es un obispo tío suyo, y entonces él entra en lo que era el sistema de formación para la gran orden de inquisidores, que eran los dominicos. Y entonces, bueno, pues sigue una carrera que es seminarios, clases, oraciones, mucho frío en los conventos, y tratar de ir construyendo un curso sonore. Y ahí hay un elemento, y es que él va a conocer a su padre, que es el que le abre las puertas para venir a América, porque era la posibilidad también de encontrar un atajo en la carrera. Es decir, el que venía a América, pues, y sobre todo en la Inquisición, que no era un tema religioso solo, era un tema de control y de disciplina de la organización social. Ese es uno de los temas importantes, es decir, que ahí no solamente se trata de la fe religiosa, se trata del control político. Y yo lo he vivido, pues, por ejemplo, en el proceso europeo, pues cuando se estudia o cuando se ve el estalinismo, el nazismo, el franquismo, bueno, incluso hoy en día se puede decir que se ha subcontratado, que se ha salido de los estados con algunas redes sociales que son poderosísimas, que también censuran. No es un tema solamente de la historia, la relación entre el poder y la represión es uno de los temas eternos, porque había, yo diría, una mentalidad o había una actitud un tanto de imperio romano. Por ejemplo, el imperio británico, que es el que sigue al español, y esto no lo digo yo, lo dicen historiadores importantes, el John Elliot. John Elliot dice, y tiene mucha razón, dice, en los imperios atlánticos, dice, el imperio inglés que empieza un siglo después del español, bueno, aprende mucho de los aciertos y de los errores, pero tenía una estructura más ligera. En cambio, en el imperio español sí hay una estructura mucho más pesada, que además no solamente es del imperio español, porque la Inquisición es un invento de la iglesia. Es un terrible invento de la iglesia. Sí, había un gran jurista, buen amigo, Francisco Tomás y Valiente, que ha asesinado por ETA, que decía, un invento inteligentísimo y terrible. Y aún así existía el deseo de ser un inquisidor, como en el caso de Fray Cervando. Pues sí, es que era una posibilidad de hacer una carrera y era lo que deseaba también su familia, y eso, bueno, es una promesa hecha a la madre en el lecho de muerte. Eso tenía entonces mucha importancia. Tú hablaste de que él sufría los inviernos en estos edificios enormes y que la calefacción no era posible, no existía. Pero él iba a la casa del tío en los veranos, a la casa solariega. Le escribes cómo respiraba libertad y pescaba truchas con la mano y encontraba en los ríos los cangrejos. Era un chico que lo pasaba bien después de todo. Bueno, lo pasaba bien y era un potro joven. Sí, 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 bien, eso es una... Es que él era humano, es que, hombre, la verdad es que los pasillos de los seminarios... Hay una cosa que dice Neruda, que dice que los castellanos, que el sentido de la comodidad en la vida cotidiana no lo tenían demasiado, ¿no? Bien, pues eso era así, o sea, era un mundo de interiores fríos, ¿no? Enrique Barón, es muy interesante el proceso de la vida de Gavino Fray Servando de Villafranca, pero háblanos de ese desarrollo que tuvo él. Bueno, yo lo primero que he hecho es tratar de explicarme y de explicar lo que era hacer la carrera de las Indias, es decir, cómo se venía a América. En la flota, una era de Tierra firme y otra era la de Veracruz. Bueno, ¿qué suponían esos dos o tres meses de viaje? ¿Y qué era lo de descubrir el mundo de las Indias? Para uno que venía del mundo cerrado, que había pasado por Sevilla. Eso sí, que ya Sevilla era otro mundo. Andaluz. Andaluz y además Sevilla es la primera, diríamos, ciudad, por decirlo en términos actuales, global. ¿Ya tan pronto? Tan pronto, es que era el sitio donde estaba el paso a las Indias, porque había todo tipo de pueblos marinos, comerciantes, delincuentes de Europa. Por ejemplo, no se dice nunca. Un tal Américo Vespucci, florentino, que fue con Colón, era vecino de Sevilla, vivía en Sevilla y murió en Sevilla. Eso no se dice nunca. Pues eso, Américo Vespucci sí, que es el que ha puesto el nombre a este continente. Entonces, yo he tratado de meterme en la piel de una persona que descubre, pues desde las frutas, desde el mundo de colores, de animales y tal, que eso, bueno, eso tiene... Si le pasa ahora a los turistas muchas veces, pues eso era llegar. Y claro, y luego está el choque, que es también muy revelador, el choque de una persona que llega tratando de hacer su papel, bueno, como inquisidor, y se encuentra con que hay un mundo en el que se entremezcla el negocio, la explotación, la buena vida y demás, y sobre todo figurar bien. Y la lucha, por ejemplo, entre un poder ausente, que es el del monarca en Europa, en España, y el virrey que le representa, y la iglesia, y la Inquisición, que también tiene su propia entidad, y el mundo entre los peninsulares y los criollos. Entonces, yo ahí lo que sí he tratado es de entrar en lo que era la vida cotidiana de la Nueva España, de la colonia, y los comentarios que he tenido, sobre todo los primeros que he tenido, es que interesa mucho al mundo latinoamericano. La prueba es que quien me ha publicado el libro es la UNAM, que es un poco entre la Sorbona y Salamanca, y he visto aquí, en estos días, en la FIL, que me hacen muchos comentarios sobre aspectos insospechados de la novela. Porque una novela, cuando uno la escribe, pues tiene existencia propia. Y te cuentan cosas o te explican incluso algunas cosas que tú no ves, o que son perspectivas muy enriquecedoras y muy interesantes. Yo en eso me siento muy satisfecho. Enrique Barón, me gustaría leer algo que a mí también me llamó mucho la atención. Es la descripción que hace de las frutas. Ah, sí. Déjame leerlo. Tenía ante sí un canasto de frutas de la tierra. Se está refiriendo a Fray Servando, que desde la nave puede ver y le entusiasma el exilio al que lo mandan, pero que nota que es una ciudad que le va a dar mucho interés en vivirla. Y aquí escribe algo de las frutas. Tenía antes sí un canasto de frutas de la tierra, cuyo sabor iba descubriendo poco a poco. Con un placer que de intenso le parecía casi pecaminoso. Dice, la que más le atraía era la piña tropical que sabía a melones maduros pasados al sol. El plátano con su forma de morcilla y su cuero como badana de carnero. que se desnudaba con facilidad mostrando una carne entre blanco y amarilla. Maduros sabían a higos secos con miel. ¡Qué imaginación! La papaya de la que abominaban muchos castellanos diciendo que parecía tener chinches por sus granillos como bichitos. A él le entusiasmaba el estómago. La guayaba con su penetrante perfume. La guanábana con su jugo apetecible como leche de dulce. El zapote parecido a la ciruela y dulce como miel. El chico zapote del que sacaban una goma llamada chicle que mascaban y muchas más. Incluso le empezaban a caer en gracia las tortillas. Esos panes ácimos de maíz que se utilizaban en vez de pan de trigo. Bueno, habla de los jitomates, de las verduras, del aguacate, las patatas y chiles que producían en la boca desde cosquillas hasta fuego. En fin, ¿que te has deleitado también escribiendo esto? Mucho, mucho, mucho. Mucho porque además lo que cuento antes es cómo pasaban casi tres meses cruzando el Atlántico. Es decir, comían charque, que era cerdo en salmuera para conservarlo. Entonces, la comida se acababa si llevabas unas gallinas o llevabas otras cosas, se acababan pronto porque además había que pagarle al cómitre y al que le daban así tarde. Todo era así, ¿no? Y tomaban un pocillo de vino o de agua que, bueno, era absolutamente imbebible. Entonces llegaban, bueno, desesperados, pero es que normalmente había muchas frutas que habían venido ya y eran parte de la dieta en algunas partes de la península, sobre todo en aquellas, al Levante y al sur, en donde había habido una influencia mayor, por ejemplo, en la agricultura de origen árabe. Pero no era un mundo en el que hubiera mucha fruta y mucha verdura. Entonces, ese es un choque. Como el otro, que es cuando están controlando la aduana, los aduaneros están controlando también el desembarque. Bueno, son lo que se llaman los llovidos, que era la gente que se metía de matute. Bueno, pues que eran personas que o no habían pagado o que eran moriscos o judíos perseguidos o incluso, por ejemplo, un señor como Miguel de Cervantes, al final de su vida lo que quería y se lo pidió al rey era pasar a las Indias. O sea, no cualquiera, ¿eh? Cervantes. Era una aventura maravillosa. Era, sobre todo, encontrar un mundo mucho más libre porque tampoco te podían controlar tanto. Eso tiene su importancia. Sobre todo en un sistema tan jerárquico y tan organizado. Y con la persecución de la disidencia, sobre todo a partir de la unidad religiosa. Había que ser cristiano viejo y si no, con verso ya era sospechoso. Enrique Barón. Y hay un personaje importante, muy importante, en la novela que es Juanillo. Sí, sí, Juanillo es el criado que le pone su padre antes de fallecer. Y Juanillo lo que pasa es que Juanillo es un joven espabilado y que sabe buscarse la vida. Y es un personaje que ha vivido porque es un judío, pero que no tenía, digamos, incluso su propia personalidad, su historia, no lo tenía muy clara. Pero él incluso vive momentos difíciles, pues, por ejemplo, en Ámsterdam. Yo inserto también, que a veces me ha sorprendido mucho que yo insertara Holanda y Gran Bretaña, Europa en el libro, que me decían, no tiene que ver, sí tiene que ver, porque, por ejemplo, para holandeses y luego para ingleses y demás, pues, la Nueva España-México tenía mucha importancia porque aquí empezaba la circulación monetaria para Europa y para el Lejano Oriente. Es decir, la NAO de Manila es la que establece la circulación monetaria hasta el siglo XIX. Cosas que no se comentan porque parece que está fuera de la realidad, ¿no? Y eso, y entonces, Juanillo, pues es un personaje de estos que sabe buscarse la vida y que sobrevive incluso a muchos avatares, ¿no? Sí, una criolla, Guadalupe, de la cual supongo que ayudó mucho en la salvación de Juanillo cuando se descubre que es judío y que lo juzgan. Y, bueno, lo juzgan para darle la libertad finalmente. Bueno, lo juzgan y lo condenan. El problema de las condenas de la Inquisición, porque la Inquisición luego pasaba al brazo secular, pues era la justicia. Es decir, la Inquisición condenaba, pero no quemaba a la gente. Era un tema religioso. Por ejemplo, yo relato, y es absolutamente histórico, un auto de fe con Felipe IV en Madrid, en la Plaza Mayor. Entonces, condenan a un grupo de mercaderes, de judíos portugueses, y entonces, después del auto de fe, que es un auto de fe espectacular, con toda la corte, entregan a los condenados, a los condenados a ser quemados, se lo entregan al brazo secular. No lo hacen ellos, lo hacen la justicia. En la Puerta de Alcalá, que era donde los hacían, pues ahí, primero les dan garrote vil, para que, dicen para que sufran menos, y luego los queman. Cuando escribías todo esto, ¿qué sentías? Pues, hombre, en algunos momentos, no es que me divirtiera, pero me resultaba esto muy, muy sugestivo. Cuando tocas, por ejemplo, todo lo que son los interrogatorios de la Inquisición, y cuando ves esto, pues, todo lo que se ha hecho en un siglo tan trágico como el siglo XX, en temas de interrogatorios, y se sigue haciendo todavía en el mundo, en muchos países, pues, la verdad es que te estremece el grado de frialdad y de crueldad que se puede tener. En todas partes, en todo el mundo, dijiste. Bueno. Y en algunos, peor que en otros. Hombre, en principio, yo lo que puedo decir, no se puede decir nunca que no hay sistemas represivos. Lo que sí es cierto es que lo que hemos conseguido con la forma política que es la democracia liberal, y yo puedo hablar más por Europa, porque eso está muy ligado también a que, por ejemplo, tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que va más allá de la Unión Europea, que tiene jurisdicción y que puede condenar a los estados. Es decir, nos hemos ido dotando, a partir de las barbaridades que se han hecho en el pasado, nos hemos ido dotando de sistemas que pueden tratar de dar respuesta y controlar eso. pero yo creo que no se puede decir que no existe o que desaparece la tortura y la represión. Lo que hay que hacer es, pues, por ejemplo, cosas tan importantes es que a nosotros nos definen y en la que estamos con muchos países, entre ellos México, la abolición de la pena de muerte. Yo puedo decir que en las reuniones que teníamos la delegación del Parlamento Europeo con el Congreso de los Estados Unidos, ese era el primer debate, por ejemplo. Esa es una cuestión que para nosotros es clave. Los primeros que abolieron la pena de muerte fueron en el Gran Ducado de Florencia, César Ebecaría. Y entonces, el Gran Ducado de Toscana es el primero que consigue la abolición. Todos los europeos hemos conseguido, por ejemplo, la Gran Revolución Francesa pues inventó la guillotina también, cierto doctor. Es decir, lo que sí es cierto es que la Unión Europea en eso para nosotros es una cuestión fundamental. ¿Fue el siglo pasado cuando se logra en Francia abolir la guillotina? Francia lo que hace me parece, vamos, esto yo hablo de memoria ahora, la última ejecución en Francia debió de ser en los años 60. Pero lo que sí es cierto es que es una cuestión en la, por ejemplo, cuando hemos ido construyendo la Unión Europea en términos de derechos y libertades, esa es una cuestión que nos identifica y para nosotros es clave. Enrique Barón, gracias por esta fantástica historia que nos entregas en tu novela El inquisidor de Anáhuac. Muy bien. Con Enrique Barón, español y un poco mexicano o mucho. Sí, de corazón. en la fin de Guadalajara, Silvia Lemus. El inquisidor de Anáhuac. Gracias por ver el video.